¡Hola! ¿Cómo están mis queridas seguidoras? El día de hoy les hablo desde la intimidad de mi hogar. ¡Ay! ¡Qué propia! Bienvenidas a mi intimidad de mi hogar. Bueno, vamos a hacer un skin care de noche porque ya vamos terminando nuestras labores. Miren, como hoy traía el cabello tapadito, en peluca, pues sigue mojado de lo de la tarde, porque en la tarde todavía me metí a bañar. Entonces, lo que voy a hacer, voy a abusar de que está mojado, me voy a poner esta cosa que una vez me dieron, que se llama Línea de Belleza Labonte. La neta es que me lo regaló una tía y me ha funcionado mucho, miren. Casi se me va a acabar. Tía, si estás viendo esto, regálame otro. Y me lo voy a poner porque es muy bueno. Como ya vamos iniciando de la noche, vamos a iniciar con este. Vamos a montar y ponernos este en las puntas. De medios a puntas, de medios a puntas, de medios a puntas. Un poquito nos vamos a subir hasta acá, de mi fleco, porque el fleco es lo que siempre plancho más. Estas partecitas de aquí también son las que plancho, entonces le vamos a poner un poquito. Sí, cómo no. Y aparte, no sabe lo rico que huele. Esto es para el cabello reseco y procesado. ¿Se ocupa? Se ve que ocupo bastante a mí. Bueno, nos vamos a poner otro poquito más, amigas. ¿Qué cantidad has usado la neta? Sí, no me diga. No me diga. Solo las pongo. Ni se ve. Ni se ve. Ahí, lo montamos. Ajá. Así, así todo. Así todo. Y es que no sabe, huele delicioso. Huele bien rico. Esto me lo voy a dejar toda la noche. Y mañana en la mañana esto se lava. Se lava. Ahora vamos a poner una toallita para quitarnos todo este exceso. Porque ahora vamos con la cara. Vamos con la cara. Ya que me quité esto. Ay, puta, cómo voy. Voy a lavar ahora las manos. Esperen. Listo, amigas. Después de habernos quitado todo lo que tuviéramos aquí. Vamos a limpiar. Tomamos una toallita húmeda y le vamos a poner nuestro... Bendíjame tomar las toallitas. Yo ocupo de las toallitas de bebé. Ni siquiera tengo toallitas para desmaquillar. Nos vamos a quitar las pestañitas. La otra pestañita. Perfecto. Y ahora le vamos a poner de este que me gusta a mí, que es de neutrógena. El que anuncia nuestra querida y adorada Eiza González. Yo no soy fan de ponerme estas cosas, pero bueno. Hoy vamos a hacer la excepción, amigas. Chica. Vamos a ocupar esta cosa. Ahora, que si a ti también te gustan estas cositas, que son como algodoncitos reduguitos. También es muy cómplica. Vamos a ponerle... Vamos a iniciar con este. Va, órale. Va, va. Porque a lo mejor... Tú dices, güey, no me gusta la tallita húmeda. Ok, esto lo vamos a hacer... De un lado lo vamos a hacer como... Con este y se bota súper rápido. ¿Ya vieron? Guau, 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 no lo sabíamos, guau. Soy de Araceli y tiene los mejores trucos. Bueno, ni voy a decir palabras porque luego están... No, esa palabra no es tuya. Yo no sabía que en un diccionario decía de quién eran las palabras. Pero saludos a mis comadres porque las perdidas en la Kimberly me quieren mucho. Y son mis amigas íntimas. Y voy a la fiesta de sus hijos. Que eran del otro lado. Siempre he querido como cuando me desmaquillo platicar con ustedes de chismes. Bueno, la verdad es que no veo tele. Entonces no soy chismes que contarles. Ni me soy chismes. Así que por eso siempre platico cosas de mí, de mi vida. Si tienen alguna duda, déjenme aquí en la caja de comentarios. Comenten qué es lo que tienen sobre mí. Aunque no les voy a responder ahorita, ¿no? Porque pues nos damos en vivo. Pero en otro próximo video tal vez puedo contarla. Miren, rapidito salió todo. Ahora, que ya que vamos estas dos, miren, ya están muy sucias. Ahora sí tomamos la tallita húmeda que iba a tomar hace ratito. Y la vamos a pasar en toda la cara. Trátenla bonito. Ábrele bonito a su cara, a su piel. Yo antes me desmaquillaba así como bien brusca. Pero mi dermatólogo me enseñó que no, que hay que tratarla bonito. ¿Quieres que tú pienses bonita? Tratarla bonita. Así, así. Perfecto. Perfecto, Gómez. Y a la tallita le voy a poner un poquito más de desmaquillante. Para volverle a pasar en toda la rostra. Y que no quede ningún residuo de maquillaje. Que que aquí nada pasó. Así, así. Por acá. Así. Acá. Así. 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 Ok. Hasta que esta cosa salga completamente limpia. Usted, señorita, no se la va a dejar de pasar. Va. Ok. Ahora. Después de haber utilizado esto. Vamos a limpiar la cara. ¿Cómo la vamos a limpiar? Con esta gel facial limpiadora con agua rosa. Esta es de mi vida. Para cara y labios. Todo tipo de piel. Remueve el maquillaje a prueba de agua. O sea. Si tú tienes la prueba de agua. Lo remueve. Limpia profundamente y purifica la piel. Yo la voy a ser honesta. La verdad es que esta. No la ocupé para remover. Porque lo que quiero es que remueva. Todo lo malo que ahorita tenga, amigas. Ok. Entonces no necesitamos que nos remueva el maquillaje. Porque primero me gusta quitarlo. Y después, ya que lo quité, entonces me pongo esto. Círculo. 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 Que no haya arrugas. Que no haya arrugas. Que no haya arrugas. Que no haya arrugas. Ok. Y voy a utilizar estos. Que hace un ratito compré. No van a creer dónde. En el centro, amigas. En el centro de la CDMX. Y mis cerditas, miren ahí. Déjenme mojarme un poquito la piel. Porque lo está haciendo aquí enfrente de ustedes. Que es lo que siempre hago. Nomás que hoy voy a tener que hacerlo aquí. Porque siempre lo hago en el baño. Ah, pero quizás una espuma, amigas. Harta espuma. Y ya que quedó esto, me voy a ir a enjuagar. Miren, ya está limpia la carita. Y no saben lo rico que se siente este jabón líquido de agua de rosa. Lo estoy amando. Después de que ya se me quité todo esto, chavales. Voy a ponerme la crema que me manda el Derman. Pero antes de ponerme la cremita, me pongo esta mascarilla una vez por semana. Y ya me toca. Entonces nos vamos a poner esta mascarilla Instant Detox. Y van a ver como la piel se ve bien perra. De por sí, miren, ahorita ya está como muy lisa. Y brillosa. Tiene brillo solo. Brilla por sí sola. ¿Ven la nariz? Qué bonito brilla así. ¡Wow! Yo admiro cada que veo mi cara en la cámara o en un espejo así cañón con mucha luz. Porque casi nunca lo notamos. Casi nunca vemos eso. Yo ocupo mis deditos. Soy muy práctica. Ay, estoy muy tarde. Yo sé que muchas de ustedes pues ven a todas las influencias que se ponen y lo ponen con brochas y esas cosas. Y se se ve muy bonito, la verdad. O sea, yo no lo hago así normalmente. Y no voy a fingir con ustedes que así lo hacía, ¿verdad? Que ahora que ya no ocupo uñas tan largas me siento muy contenta porque puedo hacer más cosas, la verdad. Digámosle un poquito más porque la neta no hago nada. No, es que me dijeron, ¿por qué traes esas uñas tan largas? Y yo porque no hago nada. Si hiciera, pues no la estuviera tan largas, ¿verdad? Es en mi caso. Entonces, así vamos jalando aquí y de este lado igual. Ay, qué bonita, guía. Bueno, aquí soy Araceli, ¿verdad? Pero es que me acostumbro. A mayor del tiempo me dicen goma. Solo ustedes me dicen Araceli. Y esto lo dejamos reposar. Ay, qué bonito. Lo dejamos reposar de unos 5 o 10 minutos, dependiendo cómo ustedes quieran. Yo casi siempre como pues ya es noche, ya estoy cansada, la verdad. Lo dejo 5 minutos y ya me lo quito. Y siento que este es el video con más flojera. Así le vamos a poner el video con más flojera. El video con más flojera de noche. Pero yo dije, güey, sí lo voy a grabar, que sea después de algo que hice. Y miren, dicho y hecho. También algo que estoy utilizando, que no sé ustedes si sepan, pero si no aquí les informo. Yo ocupo estos productos que me están ayudando mucho también. Que es una Galvanic. El blog lo utilicé en el brazo. Y vean este cómo se mueve. Y vean este cómo se mueve. ¿Vieron? Se mueve más uno que el otro. Fue porque utilicé mi Galvanic. Y aparte, lo consiguen en mi Instagram. Está toda la información. Lo consiguen con mi querida Jiméa Conceca. Y yo tengo un código de descuento. Que es Gomita2021. Por si quieren ir a comprarlo, tiran su Galvanic. Y lo pongo en mis piernas. Las piernas también se ven muy bonitas porque quitan la celulita. No manches. Tengo una amiga de visita, entonces les tengo que platicar. Lo que acontece en mi vida, básicamente. Pero bueno, ya que estoy aquí, quisiera contestar algunas preguntas que yo sé que ustedes tienen sobre mí. Primero, ¿de qué siento vivir sola? La verdad, me siento muy tranquila y todo, pero es mucha presión, amigas. Tengo que pagar luz, agua, teléfono y esas cosas. Y luego a mí se me pasa. O sea, se me olvida. Nunca me lo han cortado. O sea, se me pasa de que un día o dos, afortunadamente, pues no dejo de trabajar. Y pues eso es lo único pesado. Me ha costado mucho ciertos procesos familiares porque soy muy apegada a la familia, entre comillas. Eso es lo que me ha costado. ¿Qué otra duda han tenido de mí? Por ejemplo, siempre me dicen que tengo novio. Y no, no tengo novio. Y ahorita la verdad es que no me está pretendiendo nadie. No estoy saliendo con nadie. ¿Por primera vez? ¿Por qué les hablo así como toda seria? Pero es que yo no me puedo mover, amores. No me puedo mover. Pero les tengo que platicar algo. Próximamente voy a tomar una decisión bien difícil en mi vida. No sé si sea la mejor o la peor, pero si Dios lo pone en mis manos adelante. He pensado mucho en convertirme en mamá. Pero quiero ser madre soltera. No quiero tener una pareja para poder tener un hijo. Porque he visto que en nuestra sociedad está como muy... Bueno, se espantan mucho los hombres del compromiso. Tal vez ya lo estoy considerando un poco porque mi familia siempre me apoya en todas mis decisiones. Y le comenté hace poco a mi mamá y a mi papá. Y quedaron. Quedaron, hermana. Y no sé, lo estoy meditando mucho. ¿Se quiere dar algo les aviso? No sé ustedes qué opinen. Quiero que me la dejen aquí en los comentarios. Quiero ser madre soltera. Escoger yo dónde lo quiero tener. Me gustaría que fuera pues todo un procedimiento súper bonito. Y que yo lo preparara así muy padre. Y ya hasta imaginé mi revelación de sexo. Mi baby shower y todo. Pero no sé si se haya buena edad para tener un bebé. Porque es mucha responsabilidad. Porque estuve sentada meditando y ya está. Dije, ¿y qué le voy a ofrecer? Bueno, ya va a tener dónde vivir. Sí, porque pues a casa ya tenemos. Cuartos sobran. Pues me preocupa que pues la escuela, que le tengo que pagar la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Ay, si lo medité mucho. Entonces pues no sé, está en veremos. Pero bueno, les quería compartir que ya tengo ese despertar materno. Y tal vez lo hagan por inseminación artificial. O vaya y congelen mis óvulos. Por si en algún futuro quiero ser mamá y pues no se me da tan a tempranedad. Pues ahí los tenga congelados. Para que lo pueda hacer. Pues nada, les quería compartir eso hoy. Hoy era el día. Ay, ¿vieron qué bonito se va? ¿Cómo se canó? Eso les quería compartir. Estaba muy emocionada por platicárselos porque ustedes han sido parte de mi evolución como ser humano. Ya me ha durado bastante, amigo, bastante. Ya ahora voy al antro y me siento... Ya no tomo. Siento que ahora que voy al antro ya es como... Ya me quiero ir, me quiero ir temprano y así. No sé, creo que son etapas. Es que ya viví yo. Ay, qué fuerte. Bien dicen en el TikTok como cuando ves que ya está pasando otro capítulo de tu vida. Estás en otra etapa de tu vida y llegaron más dramas, más cosas. Ya pues aquí están. Drama queen on. Quizá quiero ser mamá. Ojo, eso no quiere decir que si tengo una pareja le voy a decir ya, quiero tener hijos. No, no, no. Esta es una decisión que yo quiero. O sea, si es que todo me toca más tiempo estar sola. Si es que me toca estar con una pareja, pues no. Tampoco me animaría que luego luego tener hijos porque no. Pues yo quisiera disfrutar nuestro matrimonio así solteritos y viajar y eso. Pero me gustaría ir a congelar los óvulos y ya después tener bebés. Los tiempos de Dios son perfectos. Si es que están como a favor de eso o están en contra, déjenme sus comentarios. Quisiera leerlas. Algunas de ustedes han de estar como también con esta misma cosa que siento yo. Hay hombres que me he enterado que también están como buscando eso, que buscan un vientre. Tal vez yo no lo rentaría lo que yo, o sea, yo sí quiero tenerlo, sentirlo así. Tener esa sensación de la pancita. Un gomito. Me gustaría. Ahora, si me preguntan ustedes si tienen en su cabeza dudas de que qué quisiera niña o niño. Yo quisiera un niño. Porque me gustaría educarlo para que trate bien a una mujer. Luego platicaré esa etapa de mi vida, pero... Si quisiera que hubiera más hombres que trataran bien a las mujeres, que les dieran más amor. Estoy platicando con ustedes, pero siento que ya me estoy durmiendo. Y estoy practicando más mi dicción. La estoy trabajando más, porque luego les hablo muy rápido y no se me entiende. Pasaron dos minutos, pero voy a esperar a que se seque esta área y ya me enjuago. Ahí vengo. Ya casi me enjuago. Lista, niñas. Ya acabé. Miren, ya se ve más nutridita la piel. Más bonita. Y ahora nos vamos a untar la crema de noche. Esta es una maravilla. Yo la compro con mi querido Javi Derma. Que solamente la venden ahí en el dermatólogo. Y bueno, este lo ponemos en toda la piel. Y con este es con el que me duermo. Si no mal recuerdo, Javi me explicó que es para lo de las manchas y para los granos. Pero arde. Está arrecha. Y solamente se pone aquí. No, nada alrededor de los ojos. Nada. Porque si le ponen, no olviden. Es muy reseco. También aquí, la zona T. De tortas. De tamales. ¿Qué comidamos ahí con de? Tortas, tamales, tacos. Truchas. Comen. ¿Qué comida hay con té? Que empiezo con té. Ok. Este es un corrector unificador de tono. Bueno, unifica el tono también. Y pigmenta las correcciones. Exacto. Ok. Justo. Justo. Entonces no estoy tan mal. No estoy tan mal, Javi. No sé para qué me pongo mis cremas. ¿Ahora se ha pasado que luego nomás te la pones por inercia? Porque te dijo el dermatólogo, pero no te acuerdas ni para qué es. Me pasaba muy seguido. Pero ahora que yo vivo sola y estoy grande. Ahora ya sé para qué es cada cosa. Cuando tengo más manchitas, se me pongo mal. Ya está. Y listo. Terminamos. Con esto nos podemos ir a descansar. Y dormir muy a gusto. Para que mañana volvamos a hacer nuestro skin care del día. Esta es mi rutina. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Y por transformar para que les vea muy bien. Y espero nos veamos en el próximo video. Y lo disfruten como este. ¡Va! Por último, amigas, se me olvidó el contorno de ojos. Y este lo compré en Amazon. ¡Ay! Se botó. Es este, miren. Y este va para los ojos. Porque yo, mano, tengo manejando mucha ojera. Mucha ojera. De este lado. Igual. Y listo. Bye. ¡Suscríbete!